Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidos. El día de hoy les tengo un video súper especial. Es un sorteo, muchachas, para todas ustedes en agradecimiento a que somos más de 50 mil. Y también para darles un poquito de las cositas que gracias a Dios y gracias a ustedes me están llegando. Así que yo quiero compartirles unas cositas que he estado recibiendo de algunas compañías. Y como les he dicho siempre en todos los videos, este es un trabajo en equipo de ustedes, mío, de las compañías. Y yo quiero darles un poco de lo que ellos me han mandado. En un video pasado ya les había dicho que les iba a sortear estos dos productos de la marca Yves Saint Laurent. Que son muy, muy buenos. Y hoy es la ocasión, chicas, sí, ya somos más de 50 mil. Y creo que es 53 mil para ser exacto. Ya somos muchísimos y vamos a llegar más, más lejos con el favor de Dios. Solamente les quiero decir gracias y también les quiero desear una feliz, feliz Navidad. Que se la pasen súper bien en compañía de su familia. Gócenla, ríanse, sean felices y vamos a comenzar. También les quiero mostrar unas cositas que me mandó la compañía Octoly. Y que estas cositas también las que les voy a sortear, estos dos productos son de la compañía Octoly. Que ellos me mandan a través de otras compañías. Ah, lo primero que les quiero mostrar es este labial precioso que traigo en mis labios. Es de la marca Kiko Milano. Está precioso, es un color nude. Ah, se alcanza a mirar. De todas maneras les voy a poner tomas más cerquititas. Pero es este, trae, es de dos formas. Trae labial así. Y luego también trae un brillito para que te lo pongas encima y se ve divino. Este color está preciosísimo. Es de la marca Kiko Milano. Uno de esos que te secan los labios bien feos. Está bien bonito el color. Aquí les voy a dejar de todas maneras imágenes. Pero acá abajo les dejo siempre la descripción de todo. También recibí unos esmaltes de la compañía OPI o OPI. Ustedes saben que esta marca de esmaltes son de las mejores. Me mandaron este color, este como un poquito burgundy, pero más como oscuro. Me mandaron este moradito también. Y me mandaron estos dos. Ahorita traigo este en mis uñas puesto. Me lo puse desde el viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Hoy es miércoles, cinco días con este esmalte. Se está poquito allá pelando, pero muy poquito. Pero estos son bien buenos. Es de la colección de Infinity Shine. Que no necesita tanto que le pongas como el brillo. Es tan brillosita los esmaltes. No hay necesidad de que le pongas brillo. Pero me mandaron estos cuatro colores. Ahí les voy a poner de todas maneras imágenes. Y de aquí voy a escoger unos colores para mandárselos también a ustedes, mis reinas. También me mandaron este de la compañía Coqui. Ustedes saben que esta compañía a mí me encanta muchísimo. Y ellos gracias a Dios siempre aceptan las cosas que yo les mando pedir. Me mandaron este color moradito. Y me mandaron este labial también color este. Es poquito como moradito oscuro. Está bien bonito este color. Este color también tiene como brillitos. Ya ven, en otras ocasiones ya les he hablado de estos labiales, esmaltes. Salen bien buenos, son bien económicos y los venden en Walmart. Súper, súper buenos estos. Me encantan. Probablemente con el favor de Dios más y más así les voy a ir sorteando cositas así de las que me manden, muchachas. Porque pues yo para qué quiero tanta cosa, ¿sí me entienden? Si algo me mandan, pues mejor compartirlo. Y también les quiero recomendar este aceite, muchachas. Este aceite lo venden en todas las tiendas como Walmart, Target. Hasta creo que Foodmax, todas las tiendas aquí. Este se llama Morgan Miller. Es la marca, pero este aceite es con colágeno. Está súper bueno. Yo como soy de piel mixta, en este tiempo me seca mucho mi piel. Ven que yo uso aceitito de vitamina E, pero ahorita estoy usando este que tiene colágeno y sale bien bueno. Se lo recomiendo. Está súper económico, creo que ni 12 dólares. Si de todas maneras no lo encuentran, aquí abajo les voy a poner el link para que se vayan directito por si lo quieren comprar. Pero este aceite está bien bueno para nosotras, las chicas de ya de más edad, para tener nuestra piel bien humectada. Aquí de todas maneras les voy a dejar este imágenes, pero este está bien bueno. Este aceite se los recomiendo, muchachas. Y ahora vamos para el sorteo. Las reglas súper fáciles. No tienes que hacer nada. Simplemente estar suscrito al canal, dejarme un comentario de cuál fue tu primer video, por qué te suscribiste, desde cuándo me ves, quién te recomendó. Esas cositas cuéntame ahí abajo cómo llegaste al canal, si te apareció nada más así en YouTube, alguien te recomendó. Esas cosas quiero que me dejes saber. Y gracias a todas las que están aquí conmigo desde el principio. Y también no tienes que compartir este video, muchachas, porque esto es para agradecerles. Yo nunca les pido eso. Si tú quieres compartir un video mío, te lo agradezco del alma. Pero este video, si no lo quieres compartir, no es obligación. Los únicos requisitos es estar suscrita al canal. Dejarme un comentario cuándo o cómo viniste aquí a mi vida. Y este, si algún video quieres compartir, lo que tú quieras, es tu opción. O si algún video, si quisiera que compartieras, sería por ejemplo uno donde les enseño cómo ahorrar tiempo y dinero en la cocina. Acá abajo les voy a dejar tres videos que yo siento que esos son de que les puede servir a alguien. Cómo ahorrar tiempo en la cocina. El otro también sería de empezar a no acumular tantas cosas. Y otro sería de truquitos de que sirven para que tu casa huela rico. Uno de esos videos así que siento que le pueden servir a alguien más. Pero si no quieres, no, no es obligación. Y como les dije, este es el primer premio. Van a ser dos ganadoras. Dos. Y es el sorteo internacional. Un premio va a llevar lo que es el iluminador. Esta taza que dice, I'm the queen, not a princess. Que dice, yo no soy una princesa, soy una reina. Y ustedes saben que todas somos unas reinas en este canal. Está bien hermosa para cuando se tomen su cafecito. ¿Se acuerdan de Silvia en tu vida? Aquí miren, esta taza, este iluminador, un cepillo para su cara, chicas. Porque es bien importante cuidarnos nuestra piel. Este es un cepillo para que se laven su carita. Este. Y también, el otro premio va a ser esta botella para que tomen mucha agua. Está preciosa esta botella, mirenla. Es una botellita para que se vayan a correr, a caminar o en su casa. Tiene su colgadirita, miren. Este es un premio aquí, ¿ok? Son cosas sencillas, baratas, pero con todo mi corazón. El otro premio va a ser igual, diferente color. Dice, Queen, que es reina. En esta taza para que tomen su cafecito o su tecito. Va a llevar dos vasitos. Este dice, His and Her, como de ella y de él. Porque muchas me ven con sus esposines. Así que miren, son dos vasitos de vidrio bien bonito. Así, los quise combinar esto porque es azulito y azulito por sí. Están ahí con su amor, viéndome y para que tomen su agüita los dos. Un cepillo también para que se laven su carita. Este es color blanco con negro, miren. Y el primer de Yves Saint Laurent. Ya saben las reglas, nada más. Un comentario, cuándo y cómo vinieron aquí. Y es todo, muchachas. Les agradezco todos sus comentarios, toda su buena vibra que me dejan cada vez que hago un video. Recuerden que las quiero mucho. También recuerden que Silvia en tu vida y ustedes en la mía. Nos vemos hasta la próxima. Dios me las bendiga. Cuídense. Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Pásensela bien. Bendiciones para todas. Y adiós. Bye. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!